Y protagonistas van a ser también estos dos pequeños grandes artistas de nuestras fiestas de hogueras. Iván, hola. Hola. Silvia, hola. Buenas. ¿Qué os toca a vosotros en el día de hoy? Presentar. ¿Lo tenéis todo preparado? Sí. ¿Sí? Vosotros sabéis todas las actuaciones que van a ver en la tarde de hoy, ¿no? Sí. ¿Dispuestos a contárnoslas? Esperaremos a que salgáis al escenario, ¿de acuerdo? Os vemos allí. ¡Suscríbete al canal! Y detrás del escenario todo preparado ya, sobre todo, pues ese cronómetro, ¿no? Hombre, es lo más importante ahora mismo. ¿Cuántos minutos tienen los actuantes para montar y desmontar sus decorados? Tienen cinco minutos, tanto para montar como para desmontar. Y nada, todo es contrarreloj. Si se pasan, hay que correr y tenerlo todo súper organizado para que todo vaya bien. Buenas tardes y bienvenidos al 20º Certamen Artístico y de Playback Categoría Adulta, organizado por la Federación de Hogares y Barraques de San Vicente del Raspeiro. Y continuamos aquí en la puerta de vestuarios, bueno, pues recorriendo y viendo actuantes. ¿Actuantes en esta ocasión de qué hoguera? Hogueras no en cortes. ¿Quieres contarnos de qué vais? Pues mira, nosotros vamos de... somos abejitas, que les mola el rollito este de gris. Entonces, pues vamos un poquito caracterizados en plan abeja, pero con su rollito de los 50, ¿no? Veo por ahí un travolta, no sé... Así que ahora ya vamos a ver los culetes, ¿eh? ¿Por qué hay culetes? A ver, a ver, a ver, a ver... Hay culetes, entonces... Nos tocan los primeros, entonces hay que salir ahora. Mucho ánimo. Gracias. Gracias. En la época de gris, no solo la brillantina, pantalones de pitillo y tupés llegaron a los humanos. He aquí una muestra de que esta fiebre llegó hasta las colmenas. Disfrutemos de la hoguera Hernán Cortés y su colmena particular en... gris. ¡Gracias! Y continuamos nuestro recorrido por los vestuarios... Y por aquí nos encontramos, pues, unos muertos vivientes muy característicos. ¿Quiénes sois? Somos la foguera dentro del poble y es una memoria de los cantantes muertos. Bueno, que están muy vivos en esta ocasión, ¿no? Sí. Un poco ya... ¿A quién se le ha ocurrido esta idea? Pues a una chica que baila, que habla de Elvis. Y entre todos, pues... ¿A quién nos vamos a encontrar? Entre esos cantantes, actores... Pues Marilyn Monroe, Whitney Houston, Melke Jackson, Amy Winehouse... Y yo que soy Antoni Machín. Bueno, pues te esperamos con las maracas en el escenario. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juan, aquí las tenemos a dos de ellas, de ese gran montón de participantes que seguro que tiene la hoguera. Contarnos de qué va este año. Pues este año hemos querido plasmar todas las ideas locas que tuvo Shakespeare a lo largo de todas las novelas que escribió y es un poquito caótico todo. ¿Seguro que lleváis un montón de tiempo preparando todo esto? Un montón, la verdad sí. Pero bueno, esperemos que salga hoy todo genial, después de tanto trabajo llevado y bueno. ¿Qué les decís a todos los participantes de vuestra hoguera? Pues nada, que esto es para pasárselo bien, que mucho ánimo y que seguro que sale todo genial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo ser artistas tan bonito como parece? Hola, ¿de qué hoguera sois? De Carreras Mayor. ¿Preparados ya para la actuación de hoy? Sí, preparados. ¿Contarnos de qué va? Pues nada, es del jorobado Notre Dame. O sea que todo el mundo más o menos conoce un poco la historia. ¿Mucha preparación? Sí, sí, la verdad que sí. Muchos nervios y ahora ya un poquito más relajados. ¿Nos sorprenderéis como siempre con los decorados? Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, supongo que estáis nerviosos a estas horas. Pero nerviosos, nerviosos. Lo que pasa es que ya te lo ves venir y dices, vamos a pasárnoslo bien, a disfrutar y esperamos que os guste. Tengo blanco por aquí y blanco nuclear por aquí. Vale, vale. ¡Gracias! 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 Bueno, vistiéndose todavía los componentes de la Foguera Barrio Santa Isabel. Muy buenas. Buenas, buenas tardes. ¿Maquillados ya? Sí, sí. ¿Desde cuándo lleváis preparándoos? Pues desde esta mañana, bien temprano. ¿De qué va vuestra actuación en el día de hoy? De Guerrero Mauriz. Y bueno, ¿a quién se le ha ocurrido esta idea? Pues a los delegados artísticos y parte de la comisión. Esperamos verlos a ellos también en el escenario con vosotros. Sí, sí. ¡Mucha suerte! ¡Gracias! Adiós. ¡Gracias! 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 David Fuentes es el premio estrella en la categoría adulta de este año. Enhorabuena. Muchas gracias. Cuéntanos en qué consistía tu actuación, tu personaje. Pues bueno, era un playback que iba sobre Shakespeare y íbamos todos vestidos de diferentes ideas y creaciones suyas. Y yo pues era su última publicación, el personaje nuevo. Y bueno, había un personaje por ahí que me intentaba molestar y me quería hacer la sombra y al final pues me lo quito de encima, bien, como puedo. Y al final pues me entregan a mí el premio al bestseller del año como personaje libro más vendido, ¿no? Bueno, no te ha hecho sombra nadie este año para conseguir este premio porque había mucha competencia. La verdad es que sí, había muchísima competencia, no me lo esperaba. Yo pensaba que muchísimas otras personas de otras comisiones se lo podían llevar porque sí que es verdad que hay muchísimo nivel y gente súper profesional. Pero bueno, la verdad es que me ha sorprendido mucho y me alegro muchísimo. Pues supongo que para colocarlo en un lugar de preferencia ese premio. Pues sí, la verdad es que sí, tendrá un lugar especial porque bueno, llevo mucho tiempo bailando, nunca había tenido algo así. Y para mí pues es un pequeño reconocimiento a estos años que llevo, no he implicado en este. Enhorabuena David. Muchas gracias. Premio al Mejor Vestuario, Hoguera Las Acacias. Premio al Playback más original, Hoguera Las Acacias. Segundo premio, Hoguera Carrer Mayor. Enhorabuena David. Enhorabuena David. Y por ello, a la hora, el 20% que se convierte on a las que se posicionan. Hoguera y barraque, en su modalidad anual. Hoguera Lillo. ¡Gracias! Pues tenemos por aquí a los ganadores del primer premio de la categoría adulta de este año, la Foguera Lillo Juan. Contadnos, contadnos, por aquí están emocionados Anacema. Estamos contentísimos, contentísimos. Contadnos de qué iba vuestra actuación. Mira, que nos explique el creador de la idea. Bueno, pues... ¿A quién están haciéndonos la competencia? La idea era un poco hacer el estudio de Shakespeare y, bueno, las ideas que iban apareciendo en su cabeza. Y, bueno, la última idea era la del Ángelot, el personaje que ha hecho David. Y, bueno, él con su personaje conseguía ganar el premio Albert Sele porque era el libro más vendido. Bueno, pues supongo que es difícil conseguir ideas para superarse año tras año. La verdad que es muy difícil, pero tenemos una Foguera Lillo Juan y nos reunimos y hacemos una tormenta de ideas. si salen estas cosas gracias a todos los Lillo Juaneros y a toda la gente que nos ayuda. Pues enhorabuena a todos. ¡Lillo Juan! David Álvarez, el presidente de la Federación de Hogueras y Barracas. tus primeros playoffs como presidente si los primeros y ya se han terminado y creo que veo satisfacción en tu cara si satisfacción relajación y sobre todo esa tranquilidad de saber que el equipo ha cumplido como se esperaba y hemos podido sacar adelante el evento y la participación en este año una gran participación este año si no sólo una gran participación sino que los dos días hemos completado el aforo del paranifo que de alguna manera quiere decir que poquito a poco cada vez y además bueno pues los premiados se van contentísimos sí claro los premios han estado bastante repartidos dentro de lo que cabe y bueno sí alegría y ahora disfrutarlo todo el mundo recogiendo y a disfrutarlo en sus racos lo próximo david lo próximo ya nos ponemos manos a la obra con el tema de candidatas tenemos la elección del jurado para elegir la bella del foco y ya con las presentaciones nos ponemos muchas gracias muchas gracias a vosotros